Y tú nos abrazas Dios en esta mañana con cuerdas de amor Nos abrazas Señor con tu misericordia Dios, con tu perdón Jesús Aleluya Señor Sálvanos, restauranos, avívanos oh Dios Sálvanos, restauranos, avívanos oh Dios Una vez más, sálvanos, restauranos, aleluya Señor Avívanos, avívanos oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria Con tu gloria, llena tu casa oh Dios Con tu presencia, que se llene tu casa Señor En tu presencia, aleluya, llena tu casa Señor Llena tu casa, aleluya Jesús Oh si Dios Sálvanos, restauranos, restauranos Avívanos, avívanos oh Dios Sí Señor Sí Señor Sálvanos, restauranos, avívanos oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria Llena tu casa, llena tu casa oh Dios Con las palmas Que se llene tu casa Acuérdense que la adoración es para Dios Amén Con tu gloria, llena tu casa Señor Llena tu casa oh Dios Oh si Señor Que se llene tu casa, con tu gloria Con tu gloria Oh si Jesús Llena tu casa oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Pedimos que llenes tu casa Señor Con tu gloria Amén Gloria a Dios Dios es bueno y para siempre su misericordia Amén Acuérdense siempre que la adoración es para Dios Amén Díganle al hermano que tiene a su lado Es hora de alabar a Dios Pero sacúdalo Para ver si se despierta Es hora de alabar a Dios Solo son unos escasos minutos en los que estamos para adorar a Dios Con toda libertad Amén Porque usted en el trabajo no va a ponerse a saltar Verdad que no Usted alaba ahí pero no usted la forma en que lo hace bien En la iglesia Amén Así que siéntase con la libertad De adorar a su Dios No tenga pena Amén Cuando nosotros provocamos a alguien Cuando usted provoca a su hermano A una persona que viene En su trabajo O en su vida cotidiana Usted provoca ¿Cuál es la reacción de esa persona? Mételo un puño ¿Verdad? Claro obviamente Dios no va a meterle un puño a usted Pero cuando usted provoca la gloria de Dios Algo tiene que pasar En lo sobrenatural algo se tiene que mover Se tienen que quebrar cadenas Se tiene que ir a enfermedad Amén Algo tiene que provocar su adoración Su alabanza Amén Gloria a Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo, al cielo queremos ir Y todos reunidos, y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos, estamos en fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Ay poderoso es nuestro Dios Aleluya, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Al poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos, y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos reunidos, estamos en fiesta con Jesús Al cielo, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Ay poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Estamos de pieza con Jesús! ¡Al cielo queremos ir! ¡Y todos reunidos en la mesa! ¡Es Cristo el que va a servir! ¡Estamos de pieza! ¡Estamos de pieza con Jesús! ¡Al cielo! ¡Que viva el Rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! A nosotros, oh Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca Y yo cantaré lo que pongas en mi boca Oh Señor, a ti te toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca A nosotros, oh Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca A nosotros, oh Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Toda gloria y toda honra, oh Señor, a ti te toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca A nosotros, oh Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Toda gloria y toda honra, oh Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia Lucho a todo contra el ángel de Jehová Lucho a todo contra el ángel de Jehová Y en la lucha le decía Si no me bendices Si no me bendices Si no me bendices No te vas Aleluya No te vas Si no me bendices 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 Lucho a todo contra el ángel de Jehová Sí, Señor Lucho a todo contra el ángel de Jehová Y en la lucha le decía Si no me bendices Y en la lucha le decía Si no me bendices No te vas Si no me bendices No te vas Si no me bendices, no te vas Lucho a todo, contra la que el de Jehová Y en la lucha le decía, si no me bendices, no te vas Y en la lucha le decía, a ver dale por su bendición Si no me bendices, no te vas Lucho a todo, contra la que el de Jehová Y en la lucha le decía, si no me bendices, no te vas Ay si no me bendices, no te vas Si no me bendices, no te vas Ay, si no me bendices, no te vas Lucho contra el agente de Jehová Lucho contra el agente de Jehová Ay, en la lucha le decían Si no me bendices, no te vas Y en la lucha le decían Si no me bendices, no te vas Ay, 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 si no me bendices, no te vas Oh, sí, señor Que haremos de tu bendición Señor Aleluya Gloria a Dios Dios es bueno amén Y el que está aquí que no quiere su bendición Entonces está perdiendo su tiempo Amén Porque todos queremos la bendición de Dios Gloria a Dios Dios es bueno en todo tiempo Y reconocemos que en la presencia de Dios Está sobre ese lugar amén Todo tiene su tiempo Usted tiene tiempo para ir a trabajar Para recrearse con su familia Pero hay tiempo exclusivo para adorar a Dios Amén Gloria a Dios Cierre sus ojos y levante sus manos Pedimos Señor en que tu presencia No porque la merecemos Señor Sino porque en tu gracia Señor Y en tu misericordia Jesús Tú nos tienes Señor Sostenido de tu mano Señor Y aun cuando no te vemos Jesús Sabemos Señor que tu presencia Está al lado de nosotros Señor Sabemos Señor Sabemos Señor que tu presencia Señor Está siempre a la diestra de nosotros Señor Fortaleciéndonos Señor en medio de la dificultad Que el mundo Señor muchas veces nos oprime Jesús Pero tu amor Pero tu amor Solo tu infinito amor Jesús Está para con nosotros Aleluya Jesús Gloria sea tu nombre Señor Si Jesús Si adoramos Jesús En sus propias palabras Dígale algo bello al Señor Que provoque el corazón del Padre Que provoque su bendición Que provoque su perdón Que provoque su misericordia Que provoque Señor Pedimos Señor Que seas tu Señor Dirigiendo Señor este culto Señor Que la palabra Señor Que sea dada a tu pueblo Sea impartida Señor En tu amor Bajo tu dirección Señor No bajo la dirección del hombre Señor Pedimos que sea impartida una palabra Señor Refrescante a nuestras vidas A nuestra alma Señor Aleluya Jesús Sabemos que aquí estás Jesús Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Nuevamente Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Sí Señor Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré 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 Oh sí Jesús Aquí estás Cobrando en mí Te adoraré Milagroso 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 No abres caminos No abres caminos No abres caminos No abres caminos Cumbres promesas Luz en ti Tienes promesas Tienes promesas Luz en ti Nieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso No abres caminos Milagroso No abres caminos Cumbres promesas Luz en ti Nieblas Mi Dios Así eres tú Y así eres tú Así eres tú Señor Y así eres tú Oh sí Señor Y así eres tú Así eres tú Padre Y así eres tú Oh sí Señor Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Sobrando Aunque no pueda ver Siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando, Señor Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre obras en silencio, Jesús Pero siempre bajo tu voluntad Señor Que se cumpla Dios el propósito de nuestras vidas Oh si Jesús Oh si Señor Oh aleluya Jesús Te bendecimos Jesús Te adoramos Jesús Porque eres tu Señor que nos tiene de la mano tomados Jesús Porque es su misericordia Dios que nos alcanzó Jesús Siempre obras Jesús a favor de tus hijos Jesús Y aun en el silencio Dios cuando no podemos ver salida Dios Sabemos Dios que en medio de ti Señor Y tu siempre Señor tienes respuesta a nuestras peticiones Jesús Aun Dios cuando hay Señor Cuando no hay luz Dios Cuando no hay luz Señor Tenemos Dios en ti la esperanza de que encontraremos Señor la luz Aun Señor en medio de la tristeza Señor Tú nos levantas las manos Señor y nos dices no tires la toalla Hijo mío En quien tengo contentamiento En quien tengo felicidad Y el corazón del Padre se alegra cada vez que usted levanta las manos Cada vez que usted adora en medio de su tristeza En medio de su dificultad Aleluya Jesús Aleluya Dios Te adoramos Jesús Sabemos que tú estás en ese lugar Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gloria sea tu el ojo Jesús Gracias Jesús Aun en medio de su prueba Dios ya conoce su corazón Y sabe que usted está aquí Buscando su presencia Aun en medio de su prueba Aun en medio de su tristeza De su dificultad Dios ya conoce su corazón Amén Gloria a Dios Por eso Señor no pedimos nada Dios Solo agradecemos Jesús Solo traemos nuestro perfume Jesús Para que suba como un incienso Agradable delante de mí Jesús Aún en medio Señor de nuestra dificultad Levantamos manos Señor Y agradecemos por tu presencia Jesús Aleluya Señor Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Nadie, nadie puede amarlo más que Dios Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Hoy te quiero unir Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Derramo mi corazón Delante de ti Delante de ti Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies Delante de todos Delante de todos Solo quiero verte sonreír Y beso tus pies Y beso tus pies Delante de todos Delante de todos Que me importa si mi hermano me ve Que yo lloro de tu presencia Jesús Aleluya Y beso tus pies Y beso tus pies Delante de todos Delante de todos Oh si Jesús Solo quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Nadie nos puede amar que el Padre Amén Nadie, absolutamente nadie Puede amarnos más que Él Que fue quien nos dio vida en esa cruz Que fue quien sufrió aflicciones por nosotros Nadie, nadie puede amarnos más que tú Jesús Por eso hoy Dios Levantamos adoración a tu trono Señor Levantamos manos Padre Para que tú seas exaltado Dios Aleluya Aleluya Jesús Levantamos manos Señor Para que tú seas glorificado Jesús Porque solo tú Jesús Porque solo tú Señor Mereces adoración Mereces alabanza Señor Aleluya Jesús Solo tú Dios Solo tú mereces Dios Toda adoración Porque tú Señor Dices el mejor sacrificio Jesús La mejor prueba de amor La dices en la cruz Señor Reconocemos Dios Que solo es tu amor Que nos tiene tomado de tu mano Señor Solo es tu misericordia Jesús Aleluya Jesús Te adoramos Jesús Tu presencia está en este lugar Tu gloria Jesús Aleluya Gloria a Dios Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies Delante de todos Aleluya Solo quiero verte sonreír Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Aleluya Jesús Gracias Señor Por tu Espíritu Santo en esta mañana Gracias Señor Por tu presencia en esta casa Jesús En esta mañana Beso tus pies Señor Delante de todos Señor Que en esta mañana Mi adoración Pueda romper Mi opresión En esta mañana Señor Me quito yo Y te pongo a ti Jesús Que en esta mañana Mi principal motivo Y la adoración Sea alabar Y levantar mis manos Mis hermanos Levanten sus manos El Señor El Señor le dio dos manos Así que levanten sus dos manos Sea agradecido con Dios En esta mañana Levanten sus manos En lo más alto que pueda Y diganle al Señor En esta mañana Me rindo ante ti Y levanten sus manos Ofrezco mis manos En esta mañana Como señal de adoración Como señal de alto En esta mañana En esta hora te quiero adorar En esta hora te quiero bendecir Delante de todos Delante de todos No importa el que esté a su lado No importa lo que piensen de usted En esta mañana Su alabanza Su alabanza y su adoración Tiene que subir Al trono de Dios Su sacrificio En esta hora Es adorar Es entregar Es entregar Todo lo que guste En esta mañana Entréguese al Señor Delante de todos Aleluya Jesús Calabamos Señor En esta mañana Santo es tu nombre Jesús Jesús Nadie me amó a Jesús Gracias Señor Gracias Señor Jesús ¿Cree que puede darle Grandes aplausos Al Señor En esta mañana? Vamos No pare de alabar El nombre del Señor Aleluya Jesús Gracias Señor ¿Puede tomar asiento En esta mañana? Bienvenido al Templo de Renuevo Es un gran privilegio Estar en esta mañana Delante de ustedes Y que el Señor En esta mañana Me use Como instrumento Para hablar de su palabra En esta mañana Los niños pueden ir A su iglesia Bendecimos la vida De esos niños Que sabemos Que el Señor Va a levantar Y pronto estarán De este lado Hablando de su palabra De su palabra Aleluya Los pastores Hoy se encuentran En una misión especial Están dando el apoyo A una de las iglesias Hijas de Gran Campaña Amor Están en un aniversario En el lado de Me dijeron que en la piscina Del Edén Amén Le mandan muchos saludos Y que los aman Demasiado Esta mañana Vamos a estar buscando Hechos 16 Hechos 16 26 Hechos 16 26 Cuando la encuentras Nos ponemos de pies En reverencia al Señor Hechos 16 Hechos 16 26 Aleluya Señor Te damos gracias Señor Por tu palabra en esta mañana Que tu palabra Señor Sea un refrigerio En esta mañana Jesús Un bálsamo A nuestras vidas Padre Celestial 16 26 Dices Entonces Sobrevino de repente Un gran terremoto Que vino Un que No los escucho Un que No Vino un De repente Que vino Entonces sobrevino De repente Entonces sobrevino Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Pueden tomar asiento En esta mañana Vengo a hablarle De los De repente De Dios ¿Qué es un de repente? Yo busqué En el diccionario Y lo primero Que me salió Fue De repente Movimiento Inesperado Eso es un de repente Pero si yo Lo asocio O le busco Un sinónimo Para mí Un de repente Es un milagro ¿Cuántos quieren Un de repente En esta mañana De Dios? Amén A ver Yo no los escuché Yo creo que Tampoco Dios los escuchó ¿Cuántos quieren Un de repente En esta mañana? No, no, no Todavía no se lo han ganado ¿Cuántos quieren Un de repente De Dios? Amén Pero que Para que pase Un de repente De Dios Tiene que pasar Algo difícil En tu vida Vamos A Hechos Ahí mismo Más arribita Para que entendamos Por qué Dios hizo Un de repente Vamos Al versículo 23 Pablo y Silas Se encontraban Supervisando Las obras Que ellos Habían ido Habían tomado Un viaje Y habían decidido Supervisar Los pueblos Donde ellos Habían predicado La palabra De Dios Y decidieron Emprender Un viaje Y en eso Los capturaron Vamos A Versículo 23 Dice Después de haberlos Azotado Mucho Los echaron En la cárcel Mandando Al carcelero Que los guardase Con seguridad Versículo 24 El cual Recibido Este mandato Los metió En el calabozo De más Adentro Y les aseguró Los pies En el cepo 25 Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban Hignos a Dios Y los presos Los oían Versículo 26 Aquí es donde Queremos llegar Pero antes de 26 Hay una historia Entonces Sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Ahora ¿Quieren un De repente? Si tú Estás pasando Por una situación El Señor Te va a dar Un de repente Pero ¿Cómo llega Un de repente De Dios? De repente De lo inesperado Pero Los de repente De Dios Son misterios Son milagros Que el Señor Hace en tu vida Pero antes De un de repente Hay muchas situaciones Difíciles Ayer Conversaba Con alguien Y me decía Oye El pueblo De Dios Y no solamente El pueblo De Dios A nivel De renuevo A nivel Nacional La gente Está pasando Por situaciones Muy difíciles Económicas De duelo Sentimientos Violencia Y eso Son aflicciones A nuestras vidas En esta mañana Hay muchas personas Que están lidiando Con situaciones De enfermedades Crónicas Quizás no crónicas Hay personas En esta mañana Que están pasando Por dificultades En su matrimonio Hay personas Que están pasando Económicamente Bueno Casi la mayoría Estamos pasando Cosas económicas El país está La nación Está pasando Situaciones Económicas A ver Yo voy a hacer Unas preguntas Usted nada más Me dice amén Usted no levante Su mano Porque Nada más Usted me dice Amén Pero fuerte A ver ¿Cuántos En esta mañana Están afligidos Por salud? ¿Cuántos Están afligidos Por Peleas Familiares? ¿Cuántos Están afligidos Por La parte Monetaria? ¿Cuántos Están afligidos Por Dolencias Del corazón? ¿Cuántos Están afligidos Porque sus Proyectos De vida No se han Cumplido? Hay muchos Amenes Usted Tan peor Que yo Pero sabe Lo bueno En esta mañana Que usted Está aquí Usted Está aquí Y ayer Escuché Alguien Que decía Este es un Hospital Si este Es un Hospital Pero usted Sabe En el hospital Hay cuartos De urgencias En el hospital Hay Una sala De quemados En el Hospital Hay Algunos Que están En cuidado Intensivo Muchos Están Desahuciados Y cuando Vamos Al hospital Estamos Esperando Al médico Que nos De una Solución Con Exámenes Y nos Diga Oye Este Tu Diagnóstico Y También Queremos Escuchar Aquí Está La Cura Para Nosotros De repente En esta Mañana El Señor Nos De repente Tenemos Que conocer Cuál Es nuestra Aflicción Verdaderamente Que es Lo que No Me está Dejando Avanzar Yo No sé Si hoy En esta Mañana Usted Está En el Cuarto De Urgencia O Usted Está Hospitalizado O Usted Está Desahuciado Lo Único Que Te Puedo Decir En esta Mañana Es Que Hoy Puede Ser El De Repente De Dios Mire Fíjese Algo A veces Nosotros Mismo Nos Martirizamos Y Hacemos Que Nuestros Problemas Sean Más Grandes Como Quien Dice Nos Gusta Hacernos La Víctima Si Nos Nos Hacemos La Víctima Y Sentimos Que Estamos En El Ollo Más Profundo Miren Mis Hermanos Igual Que Ustedes Yo Tengo Muchas Aflicciones Porque De Esto Se Trata Si Lo Tuviéramos Todo No Tuviéramos Aquí No Estuviéramos En Este Hospital Y A veces Nos Hacemos La Víctima ¿Por Qué? Porque Pensamos Que Mi Hermano No Está Pasando Por Una Situación Mire Yo He Pasado Por Muchas Cosas Yo Tengo 25 Años Quizás No Tan Graves Por La Que Usted Está Pasando Quizás No Quizás Si No Sé Pero Déjeme Decirle Algo Algo Que A Mi Me Ha Ayudado Profundamente Es Pensar Puede Ser Peor Puede Ser Peor Yo No Sé Si En Su Casa Mañana No Tienen Nada Que Desayunar Pero Cuántos Son En Su Casa 5 6 7 8 9 10 Jesús Tenía Un Problema Más Importante Que Diez Comieran Sus Disípulos Tenían Un Problema Mayor No Tenían Diez En Casa Tenían No Cinco Mil La Biblia Relata Que Eran Cinco Mil Hombres Sin Contar Niños Y Mujeres Y Lastimosamente Varones Aquí Nosotros Contamos Y Tenemos En Estadística Y La Mayoría Siempre Es Mujeres Y Niños Los Caballeros Los caballeros Siempre Son Un Poco Quiere Decir Que Puede Que Jesús Alimentó 12 Mil Entonces ¿Cuál Es el Problema De Usted? Que Tiene Que Alimentar Cinco Jesús Alimentó 12 Mil Dios Lo Hizo Y ¿Lo Va Hacer En Tu Casa? Entonces ¿Cuál Es tu Aflicción En Esta Mañana? A ver ¿Ustedes Saben Cuál Es El Verdadero Problema? No Es Que No Tengas Para Comer No Es Que No Tengas Para Apagar La Casa No Es Que Te Quitaron El Carro No Es Que Te Van A Cortar La Luz No Es Que Estás En Hospital No Es Que Se Murió Alguien De Tu Familia Esa No Es La Verdadera Aflicción ¿Sabes Cuál Es El Verdadero Problema? Tu Falta De Fe Ese Es Tu Gran Problema En Esta Mañana Tu Problema No Es Que No Tienes Zapato Para Mañana Porque Eso Es Algo Material El Gran Problema Que Debes Entender En Esta Mañana Es Tu Fe No Estás Teniendo Fe No Estás Creyendo No Mayerly Pero Es Que Tú No Sabes Yo Me Tiro Me Revuelco En El Piso No Es Solamente Tirarte Y Adorar Y Llorar Delante De Dios Es Accionar Es Accionar Si Es Que Yo Oro A Dios Y Le Digo Señor Mándame Un Trabajo Y No Veo El Trabajo Pero Yo Sigo Orando Y Donde Estás Trabajando Para Que Dios Te De Un Trabajo De Verdad Estás Trabajando En La Casa De Dios Muchos Quieren Eso Año Donde Recibirás La Bendición El Recibirá Bendición De Jehová Injusticia Del Dios De Salvación Todos Quieren Eso Verdad Y Cuánto Buscan Eso Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Tenemos Dos Extremos En Iglesia Quiero Eso Pero No Hago Eso Como El Señor Va A Librarte De Tu Aflicción Si No Estás Haciendo Nada Para Él Yo Puedo Venir Los Viernes Y cantar Y hacer Cartas Y imprimir Los dibujos En los Niños Y hacer Y hacer Y hacer Pero yo estoy Trabajando Por el oxígeno Que mañana voy a respirar Y no me alcanza Y el sábado No vengo O sea que el domingo Me levanto por gracia Y cuando estoy aquí Hago coro Y quizás Estoy pagando Para el aire Que respira en la tarde Pero no me alcanza Para el lunes Martes Miércoles Juego Hoy viernes Y su gracia Su misericordia Está conmigo Miren Hace un año Falleció mi tío Y eso a mí me dolió En lo más profundo De mi corazón Porque nadie quiere Que se le muera Un familiar Y Como quien dice Los que han pasado Por eso Sienten ese dolor Y saben que es eso Y es muy difícil Y mi mamá Siempre me dice algo Hay un dicho Que dice por ahí Que Creo que es Que ella no llora Hasta que no va al muerto Porque de pronto Yo soy un poco Dura O fuerte El Señor me ha hecho fuerte Y ese día Que me dieron esa noticia Yo Yo le contó Mi dolor El viernes no vine Porque fue un viernes Pero el domingo Estaba aquí Estaba cantando Y estaba adorando a Dios Porque en medio De mi aflicción Mi alabanza Tiene que ser más grande En medio de tu aflicción Tu alabanza Tiene que ser más grande No es solamente Venir y cantar Ay el hermano Mario Está cantando O Lisbeth está dirigiendo Ay yo voy a adorar No Eso no es adorar Adorar Es que tú comes En el desayuno Almuerzas Al mediodía Y cenas Por la noche Y tú Solamente quieres Levantarte en la mañana Y dar gracias a Dios Y tu almuerzo espiritual Al mediodía Y tu cena En la noche ¿Cómo está tu espíritu ¿Cómo está tu espíritu En esta mañana? ¿Quieres? ¿Estás preocupado Por el alimento Que es bueno? Claro Lo necesitamos Para vivir Pero tu desayuno ¿Te lo tomaste hoy En la mañana? ¿El desayuno espiritual? ¿Tienes almuerzo Para el mediodía? ¿El almuerzo espiritual? ¿Tienes una cena Preparada? ¿Cuántos En su casa En momentos de aflicción Han cerrado su puerta Y han puesto una silla Y le han dicho Dios quiero hablar contigo En esta noche Y quiero decirte Que tú eres mi consejero Y estoy pasando por esto Y me duele esto Y esto Y esto Y esto Y tú estás en mi casa Y te invito esta noche Y quiero que Seas tú El que dirija Y que abras camino Que abras el rojo Lompas cadenas Y que un de repente Venga a mi casa ¿Cuántos matrimonios Se están rompiendo? Y cuántas veces Le has dicho al Señor A veces oramos No Señor cámbialo Cámbialo a él Y por qué tú no pides Que te cambie a ti Para agradar a tu esposo Porque no le dices Al Señor Cámbiame a mí Para agradar a mi esposa Queremos cambiar El del otro Mira al hermano Que tiene a su lado Y sonríale Sonríale El que no se sonríe Es que le falta un diente Y ahora póngale la mano Al que tiene a un lado Y dígale Tu problema Es más grande Que el mío Pero yo conozco A alguien Que es más grande Que tu problema Nosotros agrandamos El problema Por eso le dije Que no hacemos la víctima Todo tiene solución Mire La Biblia Está llena de problemas Y está llena de Situaciones Y soluciones Y está llena De de repente Entonces Si la Biblia Está llena de problemas ¿Por qué usted no va a tener problemas? Si la Biblia Está llena de soluciones ¿Por qué usted no tiene solución? ¿Por qué si la Biblia Está llena de De repente Y de milagros De Dios ¿Cómo usted cree Que usted de su vida No va a estar llena De repente Y de milagros De Dios? Simplemente Que estamos Acostumbrados Que Dios Al despertar Pueda permitir Abrir nuestros ojos Estamos acostumbrados ¿Qué estás haciendo Para que tu problema Sea pequeñito? Muy pequeñito Los problemas Son pequeñitos La Biblia Habla de que Él juntó Con sus dedos El polvo La tierra Está En el hueco De la mano De Dios Entonces no te sientas Tan importante En esta mañana Porque lo que tú Estás pasando aquí En el otro lado Del mundo Alguien está pasando Y peor Y esa persona Está levantando Su mano Y está dando Gloria A Dios Voy a contarle Una anécdota Que escuché De un pastor Que él hablaba De que unos japoneses Ustedes saben Que los chinos Los japoneses Bueno, todos Pero a veces Nosotros pensamos Que solamente Los chinos Tienen la capacidad Usted también Tiene la capacidad Y los japoneses Dicen que Querían vender pescados Se fueron Y pescaron Se compraron Un congelador Súper grande Y lo metieron Al congelador Y la gente Venía y compraba Pescado Pero ¿Qué pasa? La gente se dio cuenta Que el pescado No era fresco Hay muchos Que cuando ven El pescado Dicen No, esto Esto tiene como Siete dietas Pescado Entonces la gente Dejó de comprar Pescado Y decidieron Tener otro plan Se nos ocurrió Comprar tinajas Grandes Dice que los japoneses Le echaron Agua del mar Y tiraron los pescados O sea que Cuando venía la gente Que no, yo quiero ver Si agarraban el pescado Pero Los pescados Están acostumbrados De andar libre En el océano Y dice que Comenzaban a estrellarse Y muchos saltaban Y se salían Y se morían Entonces tuvieron Una idea Dice que compraron Un tiburón bebé Y pa Lo tiraron ¿Por qué un tiburón bebé? Aunque sea bebé Se puede comer los pescados Pero ¿Qué pasaba? Inmediatamente Cuando tiraron el tiburón En las tinas Los peces Comenzaron a huir Por su vida Déjame decirte Que el tiburón Es el problema En tu vida Y tú necesitas Al problema Para estar vivo Espiritualmente Así que en esta mañana Levanta tu mano Y dile Gracias Señor Por mi problema Porque mantiene Viva Mi fe Los pescados Estaban relajados Porque no tenían Peligro En esa tina Si yo estuviera Relajada Si usted estuviera Relajado En esta mañana Su fe Se hubiese muerto Hace tiempo Y dice que La fe Es similar Lo compararon Como a un grano De mostaza ¿Usted ha visto Un grano De mostaza? Un grano De mostaza Es como el tamaño De las pepitas Del tomate Es pequeñita Es pequeñita Y si tuviéramos Fe como Un granito De mostaza Puede ser Que su fe En esta mañana Es como El tamaño De una pimienta Pero el Señor En esta mañana Te quiere decir Que tu fe Se va a encender Y que hoy Te puedes Levantar Y que un De repente De Dios Va a venir A tu vida Aquí muchos Han recibido Los de repente De Dios Muchos Aquí hay personas Que han tenido Enfermedades Crónicas Han estado Desahuciados Y el de repente De Dios Llegó Y los sanó Hay muchas personas Que tenían Situaciones Tan difíciles Tan difíciles Que cuando el Señor Hizo el de repente La gente No lo creía Mire Sus problemas Son la motivación Para otra persona Su testimonio Cuando el Señor Transforme Tu problema Tu aflicción En gozo Y alegría Tú tienes que confesar Que fue el de repente De Dios Porque no sabemos Si mi problema Lo tiene mi hermano Y cuando yo De testimonio Del milagro De Dios El varón Va a recobrar La fuerza Y va a decir Si el Señor Lo hizo en ella Lo va a hacer Conmigo Porque yo No soy diferente Ustedes El Señor No tiene favoritos Y si lo ha hecho Conmigo Y me ha sustentado A ti Más Aún más Entonces Pablo y Silas ¿Qué estaban haciendo? Pablo y Silas No estaban haciendo nada malo Estaban predicando La palabra de Dios Estaban supervisando La obra Que ya habían hecho Y el versículo 23 dice Después De haberlos Azotado Mucho ¿A ustedes Lo han azotado Por predicar El evangelio? No, ¿verdad? Lo han encarcelado Lo han guardado Con seguridad Hasta lo más profundo ¿Ustedes creen Que Pablo y Silas ¿Qué pensaban En ese momento? ¿Qué hicieron Ellos diferente? Te voy a explicar ¿Qué hicieron Diferente Para que de repente Dios viniera? Dice El versículo 25 Pero a medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Hignos A Dios Y los presos Los oían Hermana ¿Qué pasa? Que yo estoy pasando Por problemas Y toda la iglesia Se entera Porque yo vengo Con las lágrimas Haciéndome la víctima No La iglesia Tiene que verme Fuerte Fortalecida La iglesia Me tiene que ver Alegre La iglesia Tiene que ver Que yo alabo Y adoro Mira que tienes A su lado Y dígale Te quiero ver Alabando Te quiero ver Adorando ¿Por qué? Porque el día Que usted se levanta Aquí Y usted Llega Su testimonio Y usted No va a decir Hermano Es que yo Me la pasaba En una esquina Llorando Y el Señor Me escuchó No Es que yo Estaba pasando Una situación Muy difícil Pero yo venía Y me postraba Lloraba Y adoraba Yo estaba pasando Una situación Bien difícil Pero yo veía La necesidad De mi hermano Y oraba Por la necesidad De mi hermano Amén Vamos A Daniel 6 20 Yo le dije Que la Biblia Está llena De muchos problemas Muchos problemas Yo creo que Si hubiese vivido En el tiempo Este de la Biblia Dios mío No sé Qué seríamos De nosotros No sé Qué sería De nosotros Daniel 6 20 Al 23 Dice Y acercándose Al foso Llamó a voces A Daniel Con voz triste ¿Quién está Llamando a Daniel Con voz triste? El rey Y le dijo Y le dijo Siervo de Dios Viviente El Dios Tuyo A quien tú Continuamente Sirves Te ha podido Librar De los leones Versículo 21 Entonces Daniel Entonces Daniel Daniel respondió Al rey Oh rey Vive para siempre Mi Dios Envió Su ángel El cual Cerró La boca De los leones Para que No me hiciesen Daño Porque Ante él Fui hallado Inocente Y aún Delante de ti Oh rey Yo no he hecho Nada malo Versículo 23 Entonces Se alegró El rey En gran manera A causa de él Y mandó a sacar A Daniel Del foso Y fue Daniel Sacado del foso Y ninguna lesión Salló en él Porque había Confiado ¿En quién? Había confiado En Dios Hay algo Curioso Que dice El versículo 23 Perdón Versículo 22 Mi Dios Envió Su ángel Y la última Parte dice Porque ante él Fui hallado Inocente Dios mandó Su ángel ¿Por qué? Porque halló A Daniel Inocente ¿Tú estás Siendo Inocente Delante de Dios? ¿Quieres Que Dios Mande El ángel De Jehová? Y que rompa Cadenas Y que cierre Boca De Leones ¿Estás Siendo Tú Inocente Con Dios? Muchas De nuestras Aflicciones Lastimosamente Nosotros No las Buscamos Y déjeme Decirle Si usted No es Probado Siéntase Privilegiado Ser Probado Cuando Hacemos Un Examen ¿Qué pasa Cuando Hacemos Un Examen? Tenemos Que estudiar Estudie La Palabra De Dios Y cuando Estamos Delante Del examen Miramos Para el cielo Cuando Estábamos En la escuela Y nos ponían Un ejercicio De español De matemáticas Y cuando Estábamos Rellenando Y decíamos ¿Por qué No estudié? ¿Por qué No estudié? ¿Por qué No estudié? ¿Por qué No estudié? En esta mañana Dígase ¿Por qué No leo La Biblia? ¿Por qué No leo La Biblia? ¿Por qué No leo La Biblia? ¿Por qué No oro? ¿Por qué No oro? ¿Por qué Para qué Los maestros Hacen examen Cuando Están en la escuela Ellos decían Yo no sé Por qué Porque eso Ya lo hicimos En todo el trimestre En el bimestre En el cuatrimestre En el semestre ¿Por qué No hacen un examen Final? Si ya Yo gano Cinco en todo Ahora tengo Que volver Echar para atrás Estudiar Todo lo que Estudié Y de nuevo Hacer el examen Porque Las pruebas Califican A los Hombres De fe Para eso Son las pruebas Para calificarte Y ver si Todo lo que Has leído Lo estás poniendo En práctica A ver si Todo lo que Has escuchado Desde el principio Hemos hablado De fe Tu problema Es que te Falta fe Entonces La prueba En esta mañana Está calificando Tu grado De fe No bajes Las manos Alábale Adórale Duele Cuesta Pero el mejor Sacrificio Es cuando Estás pasando Algo Terrible Que la mano Izquierda No quiere subir No se puede subir Pero la mano Derecha La empuja Sube Levanta Un dedo Mi sobrinita Un día Llegó a la casa Y estaba enojado Y venía bravo Y me mira Y me hace Que ni le hablara A veces no queremos Subir ni el dedito Ni la mano Suba lo que usted tiene Si usted está tirado En el piso Y usted nada más puede Levantar la mano Derecha Levántela El Señor va a fortalecer Para que levante la izquierda Y luego lo va a fortalecer Para que usted se levante Cuando usted se levante Y confíe en Dios Él de repente Lo va a visitar Entonces Yo no estaba En una fosa De leones No hombre Yo mejor déjenme Con mis problemas Que así yo estoy bien Yo no quiero estar En un montón de leones ¿Usted quiere estar Dentro de leones? Yo creo que esta mañana Usted va a preferir Su problema Yo le voy a tratar De enseñarle Que hay alguien Que tiene más problemas Que usted en esta mañana Y ese era un problema grande ¿Sabe por qué? Porque no estaban atentando Con la familia de Daniel No estaban atentando Contra el vecino de Daniel No estaban atentando Contra los hijos de Daniel Ni con la comida Ni con el pasaje Ni con la ropa Estaban atentando Contra la vida de Daniel Eso es más difícil Y el Señor Cerró la boca De los leones Entonces Si el Señor Cerró la boca De leones ¿Qué no puedo hacer Por ti? ¿Cuál es tu problema? Vamos A ir A Job El mártir De los mártires No Yo no quería Ten el pellejo De Job No Yo me quedo mejor Con mis problemas Créanme Vamos a Job Job Capítulo 1 Versículo 6 Al 12 Yo sé Que en esta mañana Usted va a dar gracias Por sus problemas Y que no son peores Job 1 Capítulo 6 Al 12 Dice Un día Vinieron a presentarse Delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales Vino también Satanás Y dijo Jehová Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás A Jehová dijo De rodear La tierra Y de andar Por ella Y Jehová dijo A Satanás ¿No has considerado A mi siervo Job? Que no hay otro Como él En la tierra Ahí hacemos una pausa Dios estaba Presumiendo De Job Dios presume de ti Yo quisiera Que Dios Presumiera de mí Dios estaba seguro De Job Hágase En esta mañana La pregunta ¿Dios está seguro De mí? Que no hay Otro Como él En la tierra Varón Perfecto Y recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Respondiendo Satanás A Jehová Dijo ¿Acaso teme Job A Dios de balde? No le has Cercado Alrededor A él Y a su casa Y a todo Lo que tiene Job tenía Mucho Al trabajo De sus manos Has dado Bendición Por tanto Sus bienes Han aumentado Sobre la tierra Pero extiende Ahora tu mano Y toca Todo lo que tiene Y verás Si no La afema Contra ti Y en tu misma Presencia Dijo Jehová Satanás He aquí Todo lo que tienes Está en tu mano Solamente No pongas Tu mano Sobre él Y salió Satanás Delante de Jehová Iba apuradito Iba a ser ¿Ustedes alguna vez Vieron De vez en cuando Al diablito Diz que Cuando un padre Pegaba Y se caía Alguien Yo me imagino A Satanás Que iba rapidito A ver Que él Hacía Job El diablo Puede estar Londrando tu casa Tu familia Pero Dios Ha dado la orden Que no habrá muerte Que no puede Tocar Tu integridad No puede Tocar Tu fe Y a Job Se le Le quitaron Todo Le quitaron Los sirvientes ¿Qué hacía Satanás? Le dejaba Si mataba Los sirvientes Dejaba a uno Para que fuera Ese sirviente Y dijera Job mira Que mataron A todos Tus sirvientes Después iban Donde las ovejas Después De los cabellos A todos lados Donde los hijos Y dejaba un testigo Para que el testigo Fuera y martirizara Job Y le dijera Mataron A todos tus hijos Mataron A tus camellos A tus ovejas Todo Y usted sabe Cuáles fueron Las dos cosas Que no perdió Job Su fe Su integridad Y la mujer Ese era el problema Que le dejaron La mujer Ese era el problema Y entonces El problema No se lo quitaron El problema Era la mujer Pero ahora yo Me pongo En el lugar De la mujer Si yo veo Que a mi esposo Le quitaron El carro Le quitaron La casa Se murieron Nuestros hijos Lo poquito Lo poquito Que teníamos Me lo quitaron No debería ser Vete Vete a la casa Ya no quiero saber Nada de ti Hay mujeres así O hay hombres así Si tú estás En esa situación En esta mañana Arrepiéntete No puedes No puedes Abandonar Cuando usted Estaba muy contenta En el altar Usted le dijo Si acepto En la salud Y en la enfermedad Pero cuando tiene diarrea No quiere Ni siquiera pasar El spray Del glade No en la riqueza Y en la pobreza Nada más hay una tortilla En la nevera Y usted prefiere Freírsela a usted Antes que Hacerla a su esposo No, no hay nada Se acabó ¿Qué más se prometen Los esposos? Ya se me olvidaron ¿Cuál? Amor eterno Amor eterno Mi amor Amor eterno Y él ¿Y ella qué le está diciendo? Muérete Ya, muérete Estaba todo lleno De lepra Estaba toda la carne Yo me imagino Que él no lia bien No lia bien Mire Ayer estaba recordando algo Que me acordó a Job Yo cuando tenía dos años A mí me hicieron Un gran planta En los riñones Pero antes que lo hicieran A mí me salían granos En la cabeza Y eso estaba hediendo Y el cabello Se me caía Por partes Y mi cabello Estaba espantoso Entonces yo nada más me imagino La Biblia relata Que desde la punta De los pies Hasta la cabeza Job estaba lleno De, no sé De pus Estaba súper hediendo Y de pronto mi mamá Cuando me lavaba Ya no me acuerdo muy bien Sentía el olor O la gente Sentía el olor Usted sabe Que es vivir Con una persona 24-7 Apestosa Que la carne Se le cayera Entonces Si tú estás En la situación Esa No seas Como la mujer De Job No Porque muy feliz Íbamos Cuando íbamos A dar el sí En el altar Pero déjame decirte Tú no tienes Derecho De volver atrás Tú no tienes Derecho De decirle A tu esposo A tu esposa Hasta aquí llegamos Porque tú hiciste Porque tú hiciste Un compromiso Tú hiciste Un compromiso Con Dios Cuando entraste Por esa puerta No puedes En esta mañana Decir Ya no puedo más No tienes Derecho Ni un poquito De retroceder Así como el que está Casado No tiene derecho De separarse De su esposa Porque dice Que hasta que la muerte Lo separe Por eso es que La esposa de Job Está diciendo La muerte De su esposo Para allá Librase de él Pero hasta que La muerte Lo separe Usted no se puede Alejar de Dios ¿Me escuchó? Esto Nadie tiene El derecho En esta mañana Vamos al versículo El capítulo 1 20 21 Ahí mismo es Job Dice Job tuvo un De repente Entonces Job Se levantó Y rasgó Su manto Y rasuró Su cabeza Y se postró En tierra ¿Y qué hizo? Adoró ¿Quién adora? Cuando no tienes Ovejas No tienes camellos Tenías cientos No tienes hijos Y prácticamente No tienes una esposa No tienes sirvientes ¿Quién adora? Y tú te estás quejando Porque debes Una mensualidad Y tú dices Ya no puedo seguir Versículo 21 Y dijo Desnudo salí Del vientre De mi madre Usted salió desnudo Igual que yo Yo no traje nada Entonces De gracia Que hoy usted Tiene unos zapatos Y una ropa Aunque sea La misma camisita Que usted traiga Para el culto Aunque sea La misma chancletita Que traiga Para el culto Usted nació Desnudo No tenía nada Desnudo salí Del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová Dios Y Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito ¿Quién? ¿Quién bendice A Dios Después de todo eso? Les dije Que en esta mañana Su problema Si iba a ser Chiquitito Y de repente Vino a Vino a él Una solución ¿Por qué? Porque dijo Bendito Jehová Porque no entendemos Que la ropa De marca Que tienes hoy No es porque Tú trabajes No Los zapatos Que tienes No es porque Cumpliste Y te los regalaste Te los regalaron No Es porque Dios quiso Que tuvieras Esa camisa De marca Ese pantalón De 2.99 Las sandalias De 99 centavos Porque Dios Lo quiso así Dios te bendijo Ayer los pastores Me decían Ellos me llevaron A mi casa Y me dice Le digo a la pastora La pastora ¿Y qué mal? ¿Por qué no vas Para allá Para casa larga Para la casa Para echar cuentito? Yo dije No Porque es que Tengo que sacar El tema Dice Que Ah Bueno Entonces se sentaron A conversar Un rato conmigo Y yo les digo El pastor me dice Ay Pastora Si ella sabe Desde el viernes Que le dije Ella sabe El tema Y yo me echarle Y yo le digo Sí Voy a hablar De los de repente De Dios Porque la Palabra de Dios Córtase ya Y córtase acá Y yo estoy Esperando De repente Yo no sé Usted Y ellos Yo le decía Hay mucha necesidad Mucha necesidad Hay muchos problemas Pero hay muchas soluciones Y ella me decía Una anécdota Que dice Que un día Ella se estaba Estaba joven Se estaba quejando De lo que estaba comiendo Y en eso Y en eso Ponen la tele Y en la noticia Están haciendo Como un documental Algo De niños De escasos recursos Y El niño Comenzó a hablar Y decía No es que yo Era la tarde Y yo nada más Desayuné Y la pastora Dice que ella No pudo comer De tanto llorar Porque ella decía Ella estaba Renegando De lo que se estaba Comiendo Tú te estás Renegando De cómo estás Viviendo Pero hay alguien Que está peor Que tú Y esa persona Está dando Una mejor alabanza Y una mejor adoración Y sabes qué Está interrumpiendo Tú de repente Porque esa persona Está dando Sacrificio Y olor fragante Delante de Dios Y Y Y a ti Está siendo como La ofrenda De Caín y Abel Porque Lo estás Levantando las manos Porque Señor Las estoy levantando Porque ya Tengo que levantarlas Y ese Sacrificio Esa ofrenda Dios no la está viendo No la está viendo Dios no te está pidiendo Que saques 100 dólares Y lo pongas En esta canasta O que saques 50 dólares Y se lo deja el pastor O que saques 25 Y se lo deja mi hermana No hermana Díganle que me dé 25 dólares No El Señor En esta mañana Está pidiendo El sacrificio La alabanza La adoración En medio de la crisis En medio del problema En medio de la situación Esa es la verdad De la adoración En Job Capítulo 42 Vamos a ver ahora De repente De Dios Job 42 Del 10 Perdón Capítulo 10 Versículo 10 Y después vemos El 12 Versículo 10 Job 42 10 Ajá Y quitó Jehová La aflicción De Job Ahí vino De repente De Dios Y quitó Jehová La aflicción De Job Cuando él Hubo Cuando él Hubo Por sus Amigos Yo sé Yo sé La necesidad De mi hermano Pero yo oro Nada más Por la mía Porque Mi hermano Él puede orar Él puede Pero cuando Usted es desprendido Hasta en eso El Señor Se glorifica Dice que Cuando él Hubo orado Por sus Amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas Que habían sido De Job ¿Cuántas veces Has orado Por la aflicción De tu hermano? ¿Cuántas veces? Pocas Muchas Nunca Entonces ¿Cómo Dios Va a ver Tu aflicción Y tu dolor Si tú no te preocupas Por los demás? Solamente Nos hacemos La víctima Pensamos Que el mundo Gira alrededor De nosotros No es así Así no es Entonces dice Que Cuando él Hubo orado Por sus amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas Que habían sido De Job Miren Mi esposo Tenía como Cinco meses Que no trabajaba Ya hace un mes Tiene trabajo Tenía cinco meses Que no trabajaba Y dentro De esos cinco meses Dos meses Yo estuve Acompañándole En la casa También sin empleo Ahora que él entró O sea Todos los ahorros Es que ahorra Es bueno ahorrar No se lo gaste todo Ahorre Para los tiempos difíciles Entonces Tuvimos cinco meses Difíciles Porque Él Ganaba mucho más que yo Entonces yo estaba Con su liquidación Ahí fuimos Los ahorros Lo que yo ganaba Pero tuvimos dos meses Donde los dos Estuvimos en casa Ahora que él Regresó a trabajar El viernes Yo hago algo De sublimación Y me había ganado Treinta balboas Pero de esos treinta balboas Tenía que comprar Mercancía Para hacer otro trabajo Y me quedaban Veinte dólares Yo fui donde mi mamá Y va a ser Como comprar Las cositas Que hacían falta Y uno como que Se emociona Y dicen No pero esto También me falta Y me falta huevo Y me falta Que esto Y arroz Y cuando usted va a ver Dice que tengo Veinte dólares Me alcanzará Yo mamá Como cuánto se me va aquí Mi mamá Es que Yo calculo Que como veintisiete Y yo dije Bueno voy a tener que sacar En la cuenta Nada más teníamos Como cincuenta dólares Yo voy a tener que sacar Más Para completar Porque mi mamá Dice que se van veintisiete Y si ella dice Que se van veintisiete Por ahí se va Cuando pasan todos Veintiocho dólares Dice que Ella es mamá Ya sabe Ella compra Súper Entonces Cuando venía de la iglesia Yo venía con mi bolsa Y yo decía Santo Dios Yo tenía Veinte Bueno treinta dólares Pero hay otro Que no tiene nada Y yo decía Señor Tú sabes Mi necesidad Tú sabes La de mi hermano Suple Suple Y danos más fe Y ese día Yo oré Y miren Le voy a decir algo Eso de orar Por sus amigos No solamente orar También es accionar Yo Yo Había vendido Unas cosas A unas amigas Y ellas no me habían Dado el dinero Pero Yo no le iba a decir Deme mi dinero Porque yo ya no tengo plata Porque yo sabía Que de repente Dios le iba a decir Que oiga Depositen la Mayerly Porque Mayerly Paz Y ese día También Había hecho Unos trabajos En la semana anterior Y me depositaron Y después me depositaron El día siguiente Y me depositaron Todo lo que me debían Y yo decía Ay gracias Señor Y vino de repente Dios Y les dijo a mis amistades Depositen la Mayerly Entonces Usted dirá Mayerly Es que yo ya Yo no tengo Es que yo no le prestaba a nadie Eso le pasa Porque no le has prestado a nadie Eso te pasa Porque si Mañana no tienes Para la flauta Hoy El hermano que te debía Te iba a decir Que tenga a mi hermana Por los cinco horas Que le debía Pero como no le has prestado a nadie Nadie te va a dar sin cola Entonces Cuando Él hubo orado Por sus amigos Y aumentó el doble Todas las cosas Que habían sido De Job Versículo 12 Y bendijo Jehová El postrero estado De Job Más Que el primero Porque tuvo Catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil asnas Y por ahí se va Y más 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 Yo no sé Dónde metió Tanto animales Yo no sé Dónde tú Vas a meter Todo lo que Dios Va a hacer De repente En esta mañana Amén A ver Quiero hacer la pregunta ¿Cuántos quiere Recibir Cien veces más? Voy a volver A preguntar Esta es una pregunta difícil Piénsenla bien Usted diga Amén Si sí Si usted no dice Amén Es porque no Pero esto es Piénsenla La voy a volver a hacer Piénsenla Porque no Lo que usted dice En esta mañana Se va a cumplir ¿Cuántos quieren Recibir Cien veces más? ¿Están seguras? Ay, ay, ay Yo no te viera tan segura Vamos a Marcos 10, 29, 30 Le dije que la Biblia Está llena de problemas Pero también de situaciones Soluciones Y de repente 10, 29, 30 Vamos a ver Vamos a ver Perdón Marcos Ajá Dije Marcos Sí, Marcos Marcos 10, 29 Marcos 10, 29 Se me perdió Ajá Aquí está Dice ¿Estás seguro? Usted sabe si usted dijo Amén Usted sabe si dijo Amén Bueno Respondió Jesús Y dijo De cierto Os digo Que no hay ninguno Que haya dejado Casa O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijo O tierra O por causa de mí Del Evangelio Versículo 30 Que no reciba 100 veces más Ahora en este tiempo Los que dijeron Amén Quieren 100 veces más Pero tienen que dejar Todo lo anterior Casa Hermanos Hijos Negocios Fiestas Placeres Deseos Carros Vacaciones Tiempo Dinero A causa del Evangelio Te hago una pregunta En esta mañana ¿Lo que has perdido Ha sido por causa del Evangelio? Si no ha sido por causa del Evangelio No esperes 100 veces más Amén Que no reciba 100 veces más Ahora en este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Tierras Con persecuciones Persecuciones Ahí ponga Con dificultades Con pruebas Con tentaciones Y en el siglo venidero La vida eterna Cuando usted trabaja Cuando usted va a salir a trabajar Los que han trabajado Los que están trabajando Los que van a trabajar pronto Usted trabaja 15 días Y viene la quincena O trabaja Dos semanas Que es bisemana O hay otros que cobran por mes Usted tiene que trabajar Trabajar para poder cobrar Entonces ¿Cómo quieres el de repente Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te supla Y que te lleve a un nuevo nivel Si no has trabajado Y Dios no es malo Que te está pidiendo Es que le adores Que le sirvas Que la laves Eso es lo único Que está pidiendo de ti Que trabajes en él Para que tengas bendición Que seas agente de cambio Para que Dios haga justicia Que vayas a las comunidades Con el poder de la palabra de Dios Para que te dé salvación A ti y a tu casa Vamos a Santiago 1, 2, 4 Es que yo le dije que La Biblia está llena de problemas Y de repente también de milagros Dice Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas ¿Cuántos se gozan en las pruebas? ¿Seguro? Yo creo que no ¿Cuántos se gozan en las diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte cosa alguna En esta mañana dile al Señor Señor Me falta fe Ese es mi problema Me falta fe Mi problema es No es que peleé con mi esposa O con mi esposo Mi problema es que me falta fe Me falta búsqueda Me falta oración Me falta lectura Amén Yo le dije que las pruebas descalifican Y si usted no pasa la prueba Está descalificado Así que pásela La prueba solamente Le digo que la pasan los que tienen fe Y si usted está ahí sentadito Y usted dice Ah, yo estoy gozoso Yo no tengo prueba Qué pena para usted Quiere decir que usted no tiene Ni siquiera un poquitito de fe Porque los que tienen Un poquitito de fe Son probados en esta mañana Amén Preocúpese Si usted no está pasando Algo malo Preocúpese Yo una vez le decía a alguien Que me estaba contando sus problemas Y me dice Yo no entiendo Si yo le sirvo a Dios Mi hijo le sirven a Dios Yo todo lo hago para Dios Y yo Síganle No que yo No sé qué Yo todos los días estoy en el culto No sé No entiendo por qué Dios Hace esto Y es donde más me duele Con mi esposa Yo le decía Qué egoísta e injusto Fuera Dios Si todo te saliera bien Qué injusto sería Dios Si no te probara Qué injusto Porque no activaría tu fe Serías como ese pez Que está nadando Y se estrella Y se sale Y se muere Porque no tiene una crisis No tiene a alguien que te persiga Da gracias por el problema Que te está persiguiendo en esta mañana Que te mantiene Viva la fe Y hay personas Que yo le digo Tú decides Cómo sobrellevarla Por eso es que de pronto Mi mamá dice Ella no llora Hasta que no he muerto Porque yo Yo lloro en el momento Pero ya después A mí se me olvida Yo soy un poco Porque importa ¿Por qué? Porque yo dejo Que mi carga La lleve Dios Que la lleve Jesús Ese problema de Él Eso no es mío Tú me diste el problema Ahora resuélveme Yo voy a seguir haciendo Lo que he hecho hasta ahora Seguir alabándote Seguir adorándote Seguir sirviéndote Pero hay gente Mi hermano Que no recibe El de repente de Dios Porque no tiene buen ánimo Una vez Una muchacha me dijo La primera vez Que yo ayude Mayerle Te voy a dar un consejo Cuando tú vayas a ayunar Tú no vengas despelucada Tú no vengas sin maquillaje Tuvimos toda una semana de ayuno Y era mi primera vez de ayuno No se te ocurra Venir a ti sin maquillaje Venir despelucada Y venir sin arreglarse Porque hay gente Que cuando está ayunando Se pone la ropa negra No se peina Yo creo que ni se baña Para que los demás sepan Que está ayunando Que tu hermano No sepa que la estás pasando tan mal Porque él quizás Sí la está pasando tan mal Y tú Tu testimonio Lo está hundiendo más Hay gente Que decide pasar la prueba mal Yo la decido pasar bien Yo no sé usted Pero yo la decido pasar bien Hace dos años Recuerdo el aniversario Número dos Yo recuerdo que Yo le dije anteriormente Que había sido operado De un implante bilateral En la vejiga Y hace dos años A mí me atacó Un dolor bien fuerte Horrible, horrible Que yo no podía dormir Yo lloraba, lloraba, lloraba Porque me dolía Y mi esposo era Que decía ¿De verdad te duele? Sí, sí Me duele mucho Y yo lloraba Entonces Yo necesitaba saber Qué estaba pasando conmigo Me hicieron exámenes Y dentro de los exámenes Que me dieron Decía que tenía calcificaciones En los dos riñones O sea, tenía muchas piedras Y que mi funcionamiento De los riñones Era del 65% No es normal Si el riñón Comienza A bajar su rendimiento Se va dañando Se va dañando Y ¿Cuáles son las consecuencias? Diálisis O Un Tramplante Y Yo estaba triste Pero yo creo que Ustedes nunca me vieron Que yo me bajé de allí No te bajes De donde estás Por el problema Ya el Señor te llevó Un nuevo nivel No retrocedas No tienes derecho Y recuerdo que Venía El aniversario Número dos De la iglesia Y vino El apóstol Williams Y yo Necesitaba un de repente Yo quiero seguir viviendo Yo quiero seguir Digo, yo me quiero ir con Dios Pero yo creo que Mi propósito todavía No se ha terminado Cuando lo cumpla Ya el Señor Que me llame Y le dejo Los 100.000 Los 20.000 Los 30.000 A mi familia Pero todavía Yo no me quería morir Y Recuerdo que El pastor comenzó A orar Por su unidad Y yo pasé Y yo creí Y activé mi fe Y mi alabanza Y mi adoración Quizás nunca había Alabado y adorado Como antes Y ese día Fielmente El Señor Respondió a mi oración Y más nunca Tuve dolor Si tú clamas Fielmente En esta mañana Desde el fondo De tu corazón El Señor Va a quitar Tu aflicción El de repente De Dios Te va a visitar Pero llenamos El corazón De aflicción De dolor ¿Dónde va a caber Dios? Si no quitas Tú la aflicción Y dices Aflicción Vete Entra Dios Lléname Satúrame ¿Dónde va a quedar? ¿Amén? Y yo te voy a decir Dios es poderoso Y te voy a mencionar Algunos de los problemas Que te dije Aquí hay un montón Yo no los he leído Todos No los he leído Todos Me estoy enterando De los problemas Que hubo Y Dios siempre Hace Maravillas Dios siempre Hace milagros Miren Cuando yo estaba En el mundo Yo veía novelas Y usted Yo sé que usted También ha visto novelas Cuidadito Que aquí en la iglesia Que sea en el mundo Cuando esté en el mundo Pero yo veía novelas ¿Y qué pasaba? Los que estaban enamorados Peleaban Toda la novela Y al final Se casaban Es o no es Nosotros siempre Vamos a pasar Por situaciones difíciles Pero al final Vamos a ser felices Por siempre En la eternidad Y siempre pasaba algo Que la gente Había un video Que grabó todo Que el malo De la película Se murió Que la mala Confesó Y dijo No, yo no estaba Embarazada de él Y se arregla todo Así mismo Dios Hizo en su palabra Miren Cuando Dios Abrió el mar Habían 40 años Perdón Cuando Dios Abrió el mar Había un pueblo Que estaba Oprimido Tú estás oprimido Esta mañana El Señor Va a abrir el mar Si lo hizo una vez Lo hizo dos veces Lo puede hacer Tres veces Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Mil veces más Tú sabes ¿Tú sabes también Qué hizo Dios? Derribó un muro El muro se cayó El de Jericó Lo cantamos Y pensamos Que es un cuento De hadas Pero no El muro se cayó ¿Por qué El muro En esta mañana No se puede caer De tu vida? Explíqueme Porque yo no entiendo ¿Cómo Jesús? ¿Cómo Dios Permitió que el muro Se cayera En Jericó Y por qué No se puede Caer el muro Que detiene Tu bendición En esta mañana? Explíqueme Porque yo no sé ¿Cómo Dios Hizo maravillas En el tiempo de antes? También puede hacer Maravillas En el tiempo ahora Que con tan solo Una piedra Derribó A un gigante Eso no lo hizo David Eso lo hizo Dios Con una piedra Con algo tan insignificante Con algo que no se mueve Dios va a utilizar Una piedra Para derribar Al gigante Que tienes en tu casa Con solamente una piedra Cuando los guerreros De Josué Estaban peleando ¿Cómo era el pueblo Con el que estaban peleando? Se me fue Se me fue el pueblo Pero estaban peleando Contra alguien Y usted sabe ¿Qué hizo Dios? Llovió piedras del cielo Y dice Que fueron más los muertos De las piedras Que cayeron del cielo Que con la espada De los guerreros Que iban con Josué Y no solamente eso ¿Qué hizo Dios también? A ver ¿Quién sabe Qué más hizo Dios En esa guerra? ¿Cómo? El sol Lo detuvo ¿Usted se imagina Que en este tiempo El Señor Detenga el sol Lo hizo una vez Lo puede volver a hacer Pero por qué ¿Por qué se detuvo el sol? ¿Por qué se abrió El mar rojo? ¿Por qué había una piedra? ¿Por qué Dios Hizo milagros? Porque hubo alguien Que no mengó a su fe Hubo alguien Que hizo algo extraordinario En la intimidad Alguien que dobló rodillas Y dijo Y aceptó Lo que estaba pasando Y dijo Señor Haz un de repente Haz una maravilla Haz un milagro Y para finalizar Quiero regalarte Dos promesas En esta mañana Vamos a Hebreos 11.33 Hebreos 11.33 Dice Que por fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De leones ¿Por qué? Por su fe Esto es una promesa Por tu fe Vas a tapar Bocas de leones Vas a alcanzar Las promesas Van a haber Justicia En tu casa Y con los tuyos Por tu fe No le eches La culpa a Dios Es por tu fe Por tu acción Por tu alabanza Por tu adoración Santiago 1.12 Y con esto Cierro Y que el pastor Me dijo Que lo dejara Ahí temprano Santiago 1.12 Bienaventurado El varón Que soporta La tentación La prueba La dificultad La aflicción Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que le aman A los que le aman Lo que ha prometido ¿Tú sabes Cuál sería El problema Verdadero? Que tu fe Se vaya Otra cosa Que tu alma Se pierda Eso sería Terrible ¿Usted cree Que esta mañana Se puede levantar Y pasar aquí adelante Y decir Señor Perdóname Porque Hay tantos problemas En la Biblia Y el mío Está así Ve Pequeñito Y yo me he hecho Un gran problema Y no he visto Que mi fe No he visto Que mi fe No he visto Que mi fe No he visto Que mi fe